¿Piensan las clases el lunes? El viernes lo resolvemos, en el Congreso. ¿Cómo nos gusta? Y aparte todavía no tenemos el acta formalizado. En la ocasión nos convocaron para darnos el acta, todavía no nos lo dieron. Nosotros le hemos planteado al gobierno la necesidad que asista financieramente a las provincias. A ver, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, nos citaron dos veces para darnos el acta la semana pasada. Lo suspendieron, después salió el Presidente de la Nación intentando plantear un techo a las paritarias del 25%. Los funcionarios, el Ministerio de Educación, el argumento que dio y el mismo gobierno nacional es que primero tenían que resolverse las cuestiones en las provincias, después no se iban a dar el acta. Eso causó un efecto contrario porque las provincias prácticamente, la mayoría, congelaron la negociación o hicieron propuestas a la baja a partir del planteo que hizo el mismo Presidente de la Nación y abandonó toda la negociación. Ayer, como se dieron cuenta de eso, nos han convocado nuevamente para darnos el acta y hay cerca de 10 provincias con una perspectiva de conflicto. Así que, bueno, estamos discutiendo eso, tratar de resolver y que el gobierno nacional asista financieramente o invierta más para el tema del salario docente en las provincias. Ahora digo, para usar el término de la balanza de la revista Noticias, cuando se califica una, ¿está más cerca del más o del menos el inicio de la clara? Si fuera por el tema de la propuesta, sí nos presentaran el acta, porque todavía, ayer discutimos los puntos del acta, pero todavía no lo han formalizado. Si fuera por el tema nacional y fuera tal cual la propuesta que presentó el Ministro la semana pasada, estamos más cerca. Si fuera por el tema de las provincias todavía que no se han resuelto, ahí hay un poco más complicado. ¿Y dentro de las provincias complicadas está la provincia de Buenos Aires o ahí crees que puede haber resolución? La provincia de Buenos Aires puede ser que... La provincia de Buenos Aires tomó una actitud de congelar la paritaria después que la congeló el Ministerio de Educación de la Nación. Entiendo, o sea que no hubo más convocatoria. Entiendo que si hubiera avances en la nacional debería haber avances en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, eso es una hipótesis. Vamos a ver cómo se da en lo concreto. ¿Hoy se encuentran otra vez? Hoy nos encontramos otra vez. Si se formaliza lo que hablaron, ¿cuánto va a ser el sueldo del maestro inicial con un cargo? 7.800 a partir del 1 de febrero y 8.500 a partir del 1 de julio. Bolsillo, ¿verdad? Bolsillo, sí, sí, bolsillo.